Bueno, está en línea Héctor Socas Navarro, muchos de ustedes lo ubican perfectamente porque comparten los domingos en la 99.9 Coffee Break, ese extraordinario programa al respecto de las conversaciones y el debate de la ciencia que se realiza con base allí en las Islas Canarias, pero que tiene, el programa que pusimos al aire el domingo era impresionante el despliegue de partícipes, no solo en distintos lugares de España sino en distintos lugares del mundo. ¿Cómo estás? Buen día Héctor, ¿cómo va? Hola, buenos días, un saludo para todos desde Canarias. Bueno, concurrir a ti tiene que ver con algo que verdaderamente para los que seguimos los temas de ciencia nos tiene ciertamente muy impactados, esta señal de radio que parece ser indubitablemente una señal de radio que se ha captado, aunque el interrogante es si esto será, por llamarlo de algún modo de origen natural o será una señal de radio provocada por una inteligencia. Contanos un poquito sobre este tema. Sí, claro, pues bueno, yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Hay una señal de radio que se ha descubierto y que es muy interesante, pero tenemos que tener mucha prudencia porque esto ha ocurrido otras veces, ocurre a menudo, hay investigadores que se dedican a este problema tan apasionante que es la búsqueda de inteligencia en otros mundos y, bueno, es complicado, es un tema complejo y muchas veces ha habido candidatos que luego se ha visto que tenían una explicación natural o que, en la mayoría de los casos, es una interferencia humana. Entonces, cuando se buscan este tipo de señales, lo que se intenta es, primero, hay tres preguntas a responder. Primero, ¿es natural o artificial? Segundo, ¿viene del espacio realmente, en el caso de que podamos descartar que sea una interferencia? Y si viene del espacio, ¿es de origen humano o no? ¿Vale? Entonces, esas son las tres preguntas que hay que responder, porque nosotros tenemos también satélites y tenemos naves espaciales que emiten señales de radio para comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces, hasta ahora no hemos identificado ninguna señal que cumpla claramente esos tres criterios, ¿no? Y esta que se ha descubierto ahora, pues, es muy interesante porque al parecer pasa los filtros que se han puesto para establecer, digamos, de estos criterios. Pero hay que tener cautela porque todavía hay cosas que no están claras. Además, hay que decir que no hay una publicación científica todavía con todos los detalles de esto. Lo que ha pasado es que ha habido una filtración que lo ha recogido un periódico inglés, The Guardian, y en base a esa filtración, pues, algunos de los investigadores que trabajan en el tema, pues, han tenido que salir un poco a hacer declaraciones para explicar lo que ha pasado y que tampoco genera una expectativa demasiado alta todavía, que todavía no estamos en esa situación, ¿no? Entonces, yo lo que puedo comentar es, por lo que he leído en estos artículos, y, bueno, conversaciones con colegas, porque conozco a algunos de los investigadores que trabajan en este asunto y que han descubierto esta señal, y hay que tener cautela, ¿no? Si quieres, no sé en cuánto detalle quieres que entremos, pero, en mi opinión, es una señal muy interesante porque es el candidato hasta ahora más intrigante que tenemos, pero creo que hay razones para pensar que probablemente sea una interferencia humana. Ahora, estaríamos a la apertura de algo que ha estado... A ver, en principio, la idea de que hay vida en otros planetas se ha transformado, en algunos casos, casi en una auténtica fe religiosa, ¿no? Es decir, está toda esa línea de pensamiento que dice que, en realidad, los humanos nunca fuimos capaces de desarrollar nada, sino que todo se debe a la interferencia de inteligencias superiores que vinieron, que nos ilustraron. Están los escépticos que dicen, bueno, nosotros somos un accidente en el cosmos, están los que, bueno, predijeron o predictaron como Carl Sagan que era imposible que no haya otras civilizaciones. Pero si esto está creado por una inteligencia humana, estamos a las puertas de algo que será probablemente el impacto más extraordinario, real, de nuestra humanidad, en el mismo sentido de nuestra ubicación en el cosmos, ¿no? Sí, sin duda. Sería, bueno, y ya sé lo que estamos pensando. Estamos en 2020, con todas las cosas que han pasado este año, faltaban los extraterrestres, ¿no? Claro. Pero, desde luego, si se descubriera, el día que se descubra... Porque son... A ver, hay dos cosas que hay que distinguir. Una cosa es vida en otros planetas y otra cosa es inteligencia, ¿no? Entonces, ahora mismo, la verdad es que no sabemos la respuesta a ninguna de las dos preguntas, honestamente, ¿no? Lo que sí parece, la gente que trabaja sobre todo en el tema de la astrofísica y la astrobiología están cada vez más convencidos de que debe haber... La vida en el universo debe ser algo relativamente común porque las condiciones que se dan en la Tierra son relativamente comunes. Entonces, no hay razón para pensar que la Tierra sea tan especial. Lo que sí es cierto, por otra parte, es que hay que tener en cuenta que eso no significa que la vida esté aquí al lado. El universo está enormemente vacío. Entonces, las distancias son inimaginablemente grandes y la velocidad de la luz nos pone un límite de cuánto de fácil es viajar entre estrellas, ¿no? Así que tenemos que pensar que esto siempre estamos hablando casi más de un tema filosófico que un tema práctico de viajes y platillos volantes y estas cosas. Ahora bien, se piensa que a lo largo de los próximos 20, 30 años quizás, con los nuevos telescopios que se están construyendo, quizás podamos ser capaces de detectar vida, pero vida simple, en otros planetas. Ya detectar inteligencia se piensa más complicado porque se supone que la inteligencia, si miramos la historia evolutiva de la Tierra, debe ser algo mucho más infrecuente que la vida. Pero bueno, se busca también, ¿no? Y este es un ejemplo de ese tipo de búsqueda. Efectivamente, una de las formas tradicionales es buscar señales de radio, que es lo que se está haciendo. Y como digo, es muy difícil porque vivimos inundados de señales de radio, tanto de fuentes naturales, por eso la radioastronomía estudia el universo en ondas de radio, pero también humanas, porque vivimos con emisoras de radio, con teléfonos móviles, con emisoras de televisión, un montón de tecnología que produce emisiones de radio. Entonces, es muy difícil poder estar seguros cuando detectas algo en tu radiotelescopio que eso realmente viene del cielo. Y una vez que esté seguro que viene del cielo, si realmente puedes descartar que no sea una fuente natural. Bien, voy a decir algo que es como de perigurullo más, cuando estoy conversando con quien ha creado el indicador con el cual detectar vida inteligente en otros planetas, que es Héctor Socas Navarro. A ver, las señales de radio existen de forma natural. Lo que ha hecho la inteligencia humana es crear dispositivos que las emplean y las utilizan para comunicarse. Pero están sin nosotros las señales de radio. Claro, exactamente. El Sol, por ejemplo, una fuente muy brillante de ondas de radio en la propia Tierra, su magnetosfera también genera señales de radio. Por eso cuando nosotros intentamos comunicarnos, hay interferencias. A veces hay un ruido de fondo, hay una estática. Todo ese ruido de fondo, en realidad, no es simple ruido. Son ondas de radio que son producidas por fenómenos naturales. Y nosotros lo que hacemos con nuestras comunicaciones es intentar que nuestras señales sean más fuertes que ese fondo de señales naturales que hay. Dicho esto, hay ciertas características que pueden permitirnos afirmar que una determinada señal sea probablemente artificial. Hay ciertas características de las señales artificiales que son distintivas de las naturales. Por ejemplo, las naturales tienden a ser de banda ancha, una serie de cuestiones. Tienen una variación en frecuencias que es diferente a cuando las hacemos a propósito para comunicarnos. Entonces, desde ese punto de vista, esta señal que se ha detectado, parece que cumple los requisitos. O sea, parece realmente que las propiedades de esa señal son compatibles con las que haría una inteligencia con objeto, no sé con qué objeto, pero no parecen de una fuente natural. Por lo menos que conozcamos. Entonces, ese es un primer requisito. Y lo otro que también se ha visto, y por lo que es interesante esta señal, es que efectivamente parece venir del cielo. Entonces, cumple dos de los tres criterios. O sea, parece claro que viene del cielo. Esto se ha visto porque lo que se hace ahora, cuando se hacen estas búsquedas, es que se apunta, en este caso, a la estrella que nos interesa. Y luego desvías un poquito el radiotelescopio, un poquito hacia un lado, con lo cual, si la señal venía de la estrella, debería desaparecer. Y cuando vuelves a apuntar de nuevo a la estrella, volvería a aparecer, ¿no? Ese es el criterio que se usa. Si hubiera sido una interferencia de alguien que pasaba con un móvil, pues seguirías detectando la interferencia, aunque lo hayas movido un poquito. Y esta señal cumple eso también, con lo cual da a entender que efectivamente viene del cielo. Y claro, el tercer punto, que es la clave de esto, es, vale, viene del cielo y es artificial. ¿Podría ser nuestra? Y ahí es donde está la discusión. Y yo creo que sí que es nuestra. Y si quieres te digo por qué que es nuestra. Decime. Bueno, la cuestión es que la frecuencia de esta señal es 982,002 MHz. Entonces, es un número muy exacto de MHz. Es un número muy entero, ¿no? Lo cual da a entender que, claro, nosotros usamos los MHz como medida de tiempo, que está relacionado con el, como medida de frecuencia, que está relacionado con el segundo. Un Hz es la inversa de un segundo. Es muy improbable que otra civilización que hubiera aparecido independientemente en otro sitio, pues también utilizar esa medida de frecuencia y emitiera una señal en una frecuencia que sea un número tan exacto de MHz. La probabilidad sería de una entre mil. Esa es un poco la, en fin, el criterio en el que me baso para pensar que probablemente, y con la poquita información que todavía tenemos, pues que probablemente sea de origen humano. Algún tipo de interferencia, no sé, un satélite quizás. Eso está, ellos lo están investigando. Hasta ahora no han encontrado ninguna fuente clara, ningún satélite o algo que pudiera estar provocando esa señal. Pero bueno, habrá que seguir buscando. Además, sabemos que hay satélites que son secretos, militares y tal, que no son muy conocidos. Y por eso, bueno, es un poco una pena que esto sea publicado así cuando todavía no se ha terminado el análisis, ¿no? Están los científicos todavía investigando este asunto y ha saltado ya a la luz pública porque ha habido una frustración, ¿no? O sea que los secretos realmente son difíciles de mantener en estas cosas. Y sí, no, bueno, no es tan grave como que en la Argentina estén vacunando con una vacuna rusa, cuyo paper dice que crea afectaciones en salud en las personas. Es mucho más neutro en todo caso lo que está pasando. Bueno, aprovecho, te agradezco a vos en tu nombre, a todo el equipo de Coffee Break, por el momento de ilustración y diversión también que nos brindan cada domingo, cuando compartimos aquí desde este lugar del planeta el programa que ustedes con tanta gala llevan adelante, haciendo asequible la ciencia para los del común. Pues nada, para nosotros es un placer y un honor compartir con todos los amigos de tu emisora y ahí en Argentina, en Mar del Plata, y estar juntos en estas tertulias hablando de los temas que nos apasionan. Así que muchas gracias y nos seguimos escuchando. Un abrazo a la distancia, ¿eh? Buen año, esperemos que el 2021 nos dé algún resarcimiento. Héctor, gracias, muy amable. Ojalá que sí, feliz año a todos. Bueno, Héctor Socas Navarro, del Sororatorio Astronómico de Islas Canarias.